Transporte del futuro ¿Cuál es el medio de transporte que más utilizas? Seguramente la mayoría de nosotros emplea vehículos de cuatro ruedas y muy pocos nos inclinamos por aquellos que no emplean combustible o algún dispositivo para usar. Desde el pasado Un medio de transporte de singular característica es la bicicleta. Y como todo, las bicicletas también han evolucionado. Diseños Las bicicletas, como ya lo mencionamos anteriormente, son un transporte muy simple y de color. No necesitan combustible, pero éstas evolucionarán y tendrán diseños locos y motores eléctricos. Vamos juntos a conocerlas. Los motores eléctricos Son mucho más simples que los de combustión interna, pero el problema es la autonomía. Los motores de combustión interna con una sola carga pueden superar los mil kilómetros de autonomía. En cambio, el motor eléctrico con más autonomía es el TESA Model S, que supera los 300 kilómetros de autonomía. Tecnología Las bicicletas actualmente pueden ser adaptadas a un navegador o una pantalla, pero tal vez en el futuro estas pantallas vengan de fábrica y así podrá demostrarse un gran avance de la tecnología. Las bicicletas Las bicicletas Las bicicletas Las bicicletas